Por haberme sujetado al momento detuve el tiempo El diablo predicó la música en mi templo Derrota y gloria son dos huellas que ingretan mi historia Rimas notorias obligatorias Derramando tinta con euforia Sincera, de pura cora, evangelizadora Sé muy bien que la muerte en silencio llora Lágrimas manipuladoras Por eso estoy aquí liberando el estrés que se acumula en mi tórax Me emotiza el sonido, compongo mi destino Creando un reino por mis sacrificios El brillo del niño divino, soy genuino Disciplino los renglones con letras de platino Fuera de mi camino cuando apadrino el ritmo Ojos blancos ya no soy el mismo No me distraigo si caigo, sé que una victoria de la situación Substraigo, lo convierto en apto extracto Dentro de cabina mi corazón entre saco Entro bien aún siendo 2X en el saco La vida bella aún le sonría esta vez Sintoniza mi ritmo cardíaco Mi ritmo cardíaco Hechos, después palabras, por eso impactan El talento a escribir no se me aparta En la cuadra dejé mi gajas de mi virtud para que se la repartan Inhalo, exhalo su envidia pero no me infartan Solo se hartan, critican, imitan, después todos se apartan Confío en casa, pero en la cancha no bajo la guardia Ven el fantasma que opera y sienta taticardia Por su ópera, quedándote esos en su propia acera Toparo con barrera, aún arranco y piensa que tiene la delantera Hasta que saco barras del agua entera Mira hacia mi mismo y encuentro las puras panteras En mi círculo ya no hay espacio para gente cuadrada Solo a pantalla, no crean todo lo que vean a través de la pantalla Yo, aún siendo un holograma, tendría calla Sus palabras no sangran, pero las buenas acciones actan como callan Inhalo, expiración, el escaso sobredosis con mi composición Despego el cuadrante por el brillo del láser de mi enfoque I'ma go hard fuck it Me centro en mi tempo, redacto con tempo Si detengo el proceso, mueren mis textos No existe pretexto Iluminación pura cautiva en contexto Iluminación pura cautiva en contexto No apunto dónde están Latino dónde van a estar y los desengrapo Le desvío los ambos flancos Solo estoy siendo franco Macrofone checa para que vayan checando el rango Con la justicia poética divina los estoy acabando Por los siglos sigo ciclos cerrando El sonido queda grabado para que a través de los años Siga mi bajo retumbando el asfalto Nadie podrá ponerle a la cultura un alto Gritan rap y todos pegarán un salto El arte dio parto a este estilo libre Harto de estar en el cuarto sin chispa no era posible Señor verdín tercero, ahora es más visible Siente mi presencia, es porque reflejo mi esencia Traigo conciencia, mi esencia es crear fórmulas Siendo un MC, otro dios diferente Bendiciono con este flow a quien se lo merece Recen Recen Yes, what's up Gracias por ver el video